Bienvenidos a Noticias Universidad, el noticiero de la Universidad Nacional de Salta. El profesor Víctor Hugo Serrano, docente de la Tecnicatura Electrónica Universitaria, nos comenta sobre su stand en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Robótica que es lo que estamos presentando en estas muestras de hoy. En esta aplicación tenemos, comenzamos desde la derecha, una aplicación de energía solar basada en un robot. Es una especie de ranita, más que nada para mostrar a los chicos, a los alumnos, que no es necesario utilizar siempre baterías que son, al desechar, contaminan el medio ambiente. Luego tenemos diferentes clases de robot, se controlan con motores, con sensores, y según la programación que uno haga al microcontrolador, va a ser la acción que uno desea. Y también, la parte de las piezas se hacen con impresión 3D, que para eso tenemos una impresora 3D en la facultad, y los alumnos aprenden a programar, un código STL, lo pasan a otro código, y mandamos a imprimir las piezas. Los alumnos primaria que vinieron al principio, son muy activos, consultan, tocan, preguntan. Más que nada, la idea hacia ello, esta muestra está orientada para incentivarlos, digamos, despertarles la curiosidad sobre el tema de la electrónica. El director de la comisión de becas y vice director de la sede OERAN, Eusebio Méndez, nos comenta acerca del primer trabajo de becas. Yo estoy participando de esta jornada de trabajo convocada en forma conjunta por la Secretaría de Bienestar Universitario, la coordinación de asuntos estudiantiles, la dirección de becas de acá de la Universidad Nacional de Salta, donde están todos los representantes de las unidades académicas, o sea, las seis facultades de acá de la sede central y las sedes regionales que tiene la Universidad Nacional de Salta. Como decía, este es el primer encuentro, bueno, las expectativas son muchas, porque, bueno, son para fijar criterios relativos a los requisitos académicos, digamos, que tienen que cumplir los alumnos que quieren ser beneficiados de esta beca y también los criterios académicos que tienen que cumplir. Sí, es un beneficio importante porque, digamos, nosotros tenemos en su mayoría, digamos, los alumnos de bajos recursos y además nosotros también, digamos, específicamente la sede OERAN tiene, digamos, cantidad de alumnos que son mayoritarios de la zona de localidades aledañas, como son Irigoyen, Aguas Blanca, Colonia Santa Rosa, incluso del departamento San Martín y también de la provincia de Jujuy, que, digamos, cursan sus estudios universitarios en la sede y, bueno, y es una ayuda, la ayuda económica que se brinda es importante. Nosotros somos un total, digamos, de aproximadamente 4.000 alumnos, en total, con un ingreso de aproximadamente 900 alumnos por año, tenemos actualmente 160 alumnos becados. Aparte, digamos, eso es una ayuda económica, pero también después tenemos 100 alumnos en un beca, digamos, que usan el comedor a un costo de 5 pesos por día. Ana Laura Elviert, coordinadora de la muestra Narrativas Audiovisuales en el marco del 21 Congreso de la Redcom, nos comenta acerca de esta actividad que reunió a comunicadores de todo el país en la UNSA. Es una muestra en el marco del Congreso de la Redcom, que es el congreso que nuclea a varias carreras de comunicación y periodismo de la Argentina, el congreso más grande que tenemos, por lo menos en Argentina, en el campo de la comunicación. Y estuvimos pensando en una muestra de narrativas visuales, fotográficas y audiovisuales, que la hemos denominado en las coordenadas del sur. La verdad que tenemos una diversidad de disertantes que están participando de la muestra. Como es una muestra, no hay una instancia de exposición académica, simplemente pasamos las producciones visuales, radiales o fotográficas. Y tenemos una diversidad de materiales que nos han llegado, que tocan distintos temas, sobre todo enfocados en las cuestiones de derechos humanos e inclusión social, que eso nos ha sorprendido, y que vienen de distintas universidades del país. Hay varios trabajos de la Universidad General Sarmiento, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional de Jujuy, y también de estudiantes de acá, de la Universidad Nacional de Salta y de otras universidades del país. Y la verdad que recibimos de trabajos prácticos, finales de distintas cátedras en las carreras, tesis y algunos estudiantes que también tienen sus propios emprendimientos o productoras independientes y que ya se animan a hacer estas producciones y mostrarlas en el Congreso. Nos encontramos en la próxima edición de Noticias Universidad para conocer más acerca del ámbito universitario. Recordá que podés encontrarnos en nuestra página web en noticias.unsa.edu.ar y en nuestras redes sociales, en Facebook Noticias Universidad, en Instagram Noticias-Unsa y en Twitter arroba Noticias-Unsa. Noticias-Unsa y en Twitter arroba 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 Not